Raúl, bienvenido de nuevo a la Sociedad Porte de Alagoñez. Muchas gracias. Mucha ilusión, ¿no? Sí, sí. Indudablemente yo creo que es un reto el que tenemos por delante y el volver a un club en el que, bueno, los dos años que estuve, pues estuve realmente bien, pues como dices es muy ilusionante, sí. No se consiguió la otra vez, la otra etapa, el ascenso, faltó muy poco. El reto ahora es distinto y grande, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, donde ahora mismo está el club, lo que han conseguido los anteriores compañeros, entrenadores que estuvieron, pues es digno de alabar y de reforzar, felicitar. Y, bueno, pues vamos a ver si ahora cogemos ese testigo y somos capaces de darle, pues, bueno, ese empujón a este nuevo reto, porque, bueno, pues viendo los equipos que hay en la categoría, los posibles equipos que te puedan tocar en el grupo, pues la verdad que es para estar ilusionado y, bueno, y estar ya deseando que empiece. ¿Y qué mensaje tienes para la afición? Pues el mensaje es que de primeras, de agradecimiento, porque es verdad que siempre me he sentido muy querido. El segundo mensaje seguramente es que estamos deseando, pues, poder verlos y poder otra vez sentir su empuje. Es verdad que esta temporada, pues, el equipo ha podido tener ese público, pero, bueno, creo que si las condiciones cambian y todo el tema de la pandemia, pues, va mejorando, ¿no?, como esperamos, pues seguramente van a ser un papel, van a tener un papel fundamental en toda la temporada, que nos sigan empujando y que sigan arropando como han hecho siempre. Y, bueno, y seguramente el tercer mensaje es que tengan toda la confianza del mundo en este entrenador, en este cuerpo técnico que vamos a formar y en la plantilla, en la plantilla de 22 o 23 jugadores que, bueno, que seguro que van a salir cada entrenamiento, cada día a darlo todo para dejar al club en las mejores condiciones posibles. Muy bien, muchas gracias y bienvenido otra vez. Venga, gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.